y aquí y vamos a ver teniendo manera y lo que más dado que a un relajante músculo corre corre bueno creo que no te lo he escrito pero se me ha quedado pendiente por escribirte ya tiene el cambio de la vida que está cenando comida hoy ensalada de canónicos como de caparra aceituna mozarella aguacate tomate y ya está mpm gracias por seguirme entonces quería que era otro la ensalada la niña con aceite con vinagre m ms horas de procedimiento bueno aquí que la lechuga no siento mal por la noche hay gente que sienta mal y gente que sienta bien me sienta bien aunque esto no es lechuga es un canónico cuando habría próxima tendrá la ensalada pues no tengo ni idea yo lo que son las calorías en en mí no las cuento con mis clientes y que se las cuento pero en mí no como si haga como sigamos un poquito sin voz se está yendo la voz no se puede ser el trito lo tomo a martes aunque la semana por delante mañana a mitad de la semana y cenare pescado de huevo pues está genial no hace falta meter de verde que me han hecho por ahí y algo de verde no no hace falta gracias ari que tienen esa familia tiene aguacate alcaparra aceituna mozarella pepino tomate canónico vinagre y aceite toño y después seguirme voy a cenar un platazo de bertha con su buena morcilla chorizo porque aproveche el nazi cuando ha sido bueno añadir a la ensalada pues con cabeza no pasarse no la echa en medio litro yo he hecho un chorrito todo va a depender también del contexto de cada persona pero vamos un chorrito ya está además que muchas gracias Fran está haciendo mucha gente esa receta de hecho hoy me ha dicho gente que tanto la de pollo como la de garbanzas esa con queso y batata la he hecho que está muy buena así que me alegro un montón de que vaya a gustar pensar las que sean buenas pues mira esta es nutricionalmente interesante tenemos grasa tenemos hidratos tenemos proteínas tenemos proteínas tenemos de todo la proteína la tenemos de la mozzarella con la grasa de la aceituna del aguacate luego tomate tenemos micronutrientes o sea que es muy completa a ver está con un constipado terrible claus aparte de la dieta en tu consulta de algún tipo de ejercicio el tema de rutina de entrenamiento lo hago online lo que hago es una rutina de ejercicio sobre el precio aparte ahora yo recomiendo si nunca hemos hecho deporte acudir a un entrenador personal presencial más que online a mí online yo llevo online pero el recomiendo más presencial que online porque porque te puede corregir más al momento puede ajustarse más a tus necesidades cosa que online es más complicado me he hecho gracias por seguirme la aceituna no engorda o si no hay ningún alimento que por si solo engorda la aceituna y un saludo marisa muchas gracias guru john project gracias por seguirme creo que si tengo 15 años elérico la fruta y como un poco verdura pues ver opciones de frutas que puedas comer porque seguramente a lo mejor no era elérico toda la fruta por ejemplo alba elérico a la fruta pero la manzana pelada se la puede comer la mandarina también la naranja también y luego verdura pues ver forma de prepararte las verduras para que puedas comer más verduras y que te gusten ya sea en puré o camuflada y gerard lo mejor es no cenar y eso porque lo mejor es comer de todo cenar y comer y desayunar y me andar y comer cuando se tenga hambre bueno pero la verdad que me ha sido bastante bueno y 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 la verdad buena es cara también son caras las pizzas que son los procesados también son cara los dulces o sea nada es barato y si al final tu salud lo va a agradecer por comer bien mejor que abusar de los procesados Alba, ¿tienes fiebre? No tenemos tampoco el momento para ver si tiene fiebre, pero creo que no tiene. No, además yo soy un para tener fiebre. Está mucosa. El edulcorante sube la glucosa. Si tomas azúcar, sí. Si son edulcorante a calórico, no deben. ¿Qué cena hoy? Hoy ensalada. Y María, sí. Por lo menos hacer la dirección antes de dormir. O sea, cenar, yo cenaría. Es que no me apetece a cenar, que no cene, pero a mí me encanta cenar. Andrea, pues hoy ensalada de canónigo, aguacate, tomate, aceituna, pepino, mozarella, alcaparra con vinagre de Módena y aceite de oliva virgen extra. Nick, gracias por seguirme. Y para que me preguntéis tema de dieta, si queréis información de cómo trabajo de los precios, me podéis escribir a Instagram castanfit barra baja. Silvia P24, gracias por seguirme, ¿por qué me ha salido en una analítica de glucosa alta, algo alta, y pienso que es la proteína en polvo? La proteína en polvo sí que te sube lo que es los niveles de glucosa, pero a ver, lo mismo no ha hecho la analítica en ayunas, que te haya subido la glucosa, no significa que sea por la proteína. Lo que te sube son, perdón, los picos de insulina por comer proteína, al igual que los hidratos. Pero para eso tenemos la insulina para que trabaje y que nos baje esos picos. Pues Frank, la receta del pollo del otro día la publicaré a Instagram, vosotros la botaréis, y la subiré la semana que viene. las gafas en mi habitación, que me las tengo que quitar las lentillas, ahora mismo llevo lentillas puestas. Usted estudió nutrición, yo estudié dietética, quedo superior de dietética. Juan López, gracias por compartir el live. ¿Recomiendo hacer keto para regular el apetito? Yo no hago keto y el apetito lo regulo. No es necesario hacer keto para regular el apetito. Mejor para la digestión, ¿el pan blanco o el pan integral? Pues depende con qué acompaña el pan blanco o el pan integral. El pan integral, lo que tiene más fibra, que para el tema de digestión, pues bueno, puede ser interesante, pero ya digo, si el pan blanco lo acompaña con alimentos alto en fibra, casi que estamos a la misma. Naturaliza absoluta. Sin ofender, ¿estás en tu peso ideal o por debajo? Te veo delgadito. A ver, me estás viendo de aquí para arriba, o sea, y además en manga larga. Delgadito. A ver, lo primero que no hay un peso ideal. No hay un peso en el que tú debas de pesar tanto o debas de pesar tanto. Yo me encuentro bien. Ni gordo ni delgado. Me encuentro saludable. Para aquí, gracias por compartir el live. Miriam, la ensalada lleva pepino, aguacate, tomate, aceituna, acaparra, mozzarella, canónigo, aceite y vinagre. Aarón, yo estudié Tafat, grado superior de Tafat y grado superior de dietética. Emilia, muchas gracias por la rosa. Yeriza, algo para que el metabolismo vaya más rápido. El mío va súper lento. Lo primero, ¿cómo sabes que tu metabolismo va súper lento? Lo segundo, para acelerar el metabolismo, moverse y llevar una buena alimentación. Ahora está por aquí. Resfriada, pero está por aquí, la tengo enfrente. Estoy, estoy. Está ronca. Y más, gracias por seguirme. Me estoy volviendo loco. Hoy escuché que las verduras no sirven de nada, seguras de dosis. Pues mira, lo que debes hacer es meterte en páginas con evidencias científicas, tipo PubMed, Escielo, donde hay estudios con evidencias que demuestran si sirven o no sirven. No cosas que leas de influencers que te vayan contando por ahí. Yo lo que digo, de lo que yo diga, creerlo a la mitad. Comprobarlo con páginas con rigor científico. Pilar, hice bachillerato, sí. La lata de becaballe y sardina en tomate, la ves buena opción, pues tendría que ver qué llevan esas latas de tomate con sardina. Si son los tomates, más cosas. Miriam, pues para darle un toque diferente a la pechuga de pollo a la plancha, la receta es que subir la tortilla de pollo con queso y cebolla. Una pasada. El pan de centeno y todos los tipos de panes son buenos para la dieta. Porque dieta es lo que comen a lo largo del día. Ahora, para una alimentación equilibrada y nutricionalmente interesante, lo mejor es no abusar del pan. Lourdes, no es malo no cenar. lo importante es que en el resto de comida metan los ingredientes o bueno, metan los nutrientes que te hacen falta. Lucía, esto no es Alba, mi novia Alba. Mientras se tiene insulina en el cuerpo no es posible ose dar grasa. No entiendo eso. ¿Por qué el gobierno no nos informa mejor y nos quita todo lo dañino? Yo, por ejemplo, en los colegios impartiría más clases sobre educación nutricional. enseñaría a comer, enseñaría a los niños desde pequeños a que aprendieran a tomar buenas decisiones en local alimentación. Obviamente, no vamos a eliminar los dulces ni cosas de esas, pero tenemos que ser conscientes de lo que elegimos. A mí me encantan los helados y de hecho, el domingo me voy a comer un helado, pero no quita que todos los días me como un helado. O sea, soy consciente de que un helado no es interesante, pero también soy consciente de que me gustan. Lo voy a disfrutar y mi vida normal de forma habitual no consumo helado. Entonces, soy capaz de tomar buenas decisiones en ese contexto. Juan, la lechuga no retiene líquidos por la noche. Pues si ya los maestros lo hacéis y os forman para ello, me alegro un montón. O sea, que un maestro de clases de educación alimentaria me imagino que llevarán antes una formación a sus profesores porque si no, es como si yo doy clases matemáticas, no tengo ni idea. Alba tiene TikTok, pero no lo usa. De hecho, es que no me sé ni cuál es su TikTok. Ni yo me sé el mío. O sea que... ¿Qué recomiendas para hacer volumen? Ingerir más calorías de las que quemas con alimentos nutricionalmente interesantes. Mira, el problema de los picos de insulina es que tengas picos de insulina constantes. Es decir, que desde que te levantas hasta que te acuestes, estás con un pico de insulina y que tu insulina esté trabajando continuamente. Que tengas picos de insulina es buena señal. Es decir, que tu cuerpo está funcionando y que tu cuerpo usa la insulina para regular la glucosa en sangre. El problema es que lo mantenga de forma constante. Pero, tener un pico de insulina no pasa nada. La receta de la prueba de ayer la subiré la semana que viene. Ya te digo, en Instagram subiré lo que... una foto con toda la receta y vosotros elegiréis la que más os guste. Pues si no forman... Ya digo, es como si yo doy clases en matemáticas sin tener ni idea. Pues un saludo a Pérez. ¿Crees que la alimentación me puede ayudar a revertir la resistencia a la insulina? Con tu primo. Si eres diabético... Espera, como mi primo. Si eres diabético tipo 2, sí que se puede revertir la buena alimentación. Y con ejercicio. te quiero decir que un individuo de pie de peso sería correcto mantener unos niveles bajos de insulina. No entiendo la pregunta. y eso no es muy probable haciendo 6 comidas al día, etcétera. Si estás comiendo a todas horas y estás comiendo alimentos que son ultra procesados que te hacen que te suban los picos de insulina, sí. Lo normal es no comer a todas horas ni estar comiendo a todas horas chucherías, dulces, etcétera. Alimentos altos en fibra te van a hacer que no tengas ese pico de insulina tan alto. Su, recie por seguirme. Alimentos ricos en vitaminas, micronutrientes estilo fruta, verdura, eso que te ayudará a tener un mejor sistema inmune. No hay así alimentos que sean específicos para. Si haces ejercicio y comen las cosas que yo como, ¿tendrá buen cuerpo? No. Porque lo que yo haga no quiere decir que te venga a ti bien. ¿Qué pasó? Puedo respirar. Muchas gracias, Toñi. ¿Las palomitas tienen mucha grasa? Si las haces con aceite, sí. Si te compras una palomitera como las de Lecue, pues no tienen grasa. Palomita. ¿No? ¿Qué palomita? Ahora se va. Asuna, ningún alimento por sí solo te hace engordar. De hecho, comiendo donut puede adelgazar. Nunca comes algo tipo pizza, hamburgues, etc. Lo como. Lo que no como es todos los días hamburgues sin pizza. Y lo dicho, si queréis información sobre temas de precio de dieta, me podéis escribir a Instagram a Castanfit y un bajo. Isabel, ¿cómo puedo quitarme el hábito de comer algo dulce después de cada comida? Pues, evitando comprar dulces y comiendo fruta. Lo que yo lo que estoy diciendo lleva pepino, aceituna, alcaparra, mozzarella, aguacate, tomate, canónigo, aceite y vinagre. ¿Qué opinas de los quebas? Que no me gustan. Es de las pocas comidas que te diría que no me gustan. Si me regalas uno y no queda otra para comerse, no me lo como. Pero elegiría mil cosas antes que me quedaba. Si no conoces el mecanismo de oxidación de la grasa, difícilmente vas a conseguir que alguien pierda más. ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? Me he perdido. La gente que yo llevo pierde peso y se hincha a comer. Claro que conozco el mecanismo de oxidación de la grasa. Suplementos que debería tomar una mujer de 30 que entrena diario. Pues comida. El mejor suplemento es comida. Yo suplemento, lo único que tomo es proteína. Porque no he llegado a los requerimientos diarios. Pero por lo demás no te hacen falta suplementos. Que yo sepa, no sé cuál es tu contexto. ¿Quieres ponerte fuerte? De hecho, estoy fuerte. Define qué es ponerte fuerte. Ponerte como un culturista o tener fuerza. ¿Piensas que son malignos los kebab para la salud? Depende del kebab. Lo que pasa es que a mí los kebab no me gustan. O sea, por el hecho de que no me gustan. No me gusta un kebab. No hay nada maligno. Ideas para cenar. Pues seguirme y ver todas las recetas de ensaladas que tengo. Quiero ponerme a dieta y me aburro enseguida. Pues escríbeme a Instagram Kastanfit. Te informo cómo trabajo y a ver si te puedo ayudar. Pues mira, te puedo quitar el dulce con manzanas, con plátanos, con kiwi, con papaya, con mango, con uva. ¿Y en cuánto variedad de fruta? ¿Las tortitas de arroz inflado son sanas y nutritivas? Son nutricionalmente interesantes siempre y cuando su ingrediente sea solo arroz inflado. ¿Tomar colágeno? No lo veo necesario. ¿La azúcar es mala? No hay nada malo. Todo necesito es malo, eso sí es malo. Pero el azúcar por si solo no es malo. Lo que pasa es no te va a comer un azucarillo todos los días, ¿no? No tendría sentido. ¿Recomiendo la fruta de noche de postre? Claro que sí. María González, gracias por seguirme. ¿Cómo se puede engordar comiendo más de lo que quema? El plátano es de las frutas más calóricas, ¿no? Depende. Si te comes una sandía entera puede que tenga más calorías que un plátano. ¿Se puede cenar siempre ensalada? Sí, ¿por qué no? Puedes cenar siempre lo mismo. Ahora, yo me tendría variedad para que no te ocurra siempre de lo mismo. ¿Qué vitaminas son imprescindibles tomar? Las de tipo B son imprescindibles. ¿Qué alimentos o alimentación específica para evitar resfriado? Ya te lo he contestado antes. ¿Qué mejor por una dieta de adelgazamiento? ¿Tortita de maíz o tortita de arroz? La que quiera. Todo va a depender de lo que comas durante el resto del día. No por comer tortita de maíz o de arroz va a perder peso. ¿Las chirimoyas engordan? Ninguna fruta engorda. El limón no quema grasa. Y bueno, chicos y chicas, me despido. Nos vemos mañana, mañana a la hora de comida. ¿Tú mañana come aquí? Sí. Vamos a comer garbanzo. ¿Qué? Garbanzo con verduras, ¿te parece? Vale. Pues mañana garbanzo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa como ensalada de verduras y garbanzo. No hay muy guisa. Pero no está en el fray. Bueno, lo podemos hacer en el fray. ¿Lo hacemos en el fray? Lo vemos. Y bueno, chicos. El alcohol interrumpe la pérdida de grasa porque son calorías vacías que no te aportan absolutamente nada. Así que, quizás, si evitas beber alcohol, mejor. ¿Hago dieta a distancia? Sí. De hecho, trabajo de ello. Vivo de ello haciendo entrenamientos presenciales y dieta online. Es la única forma que tengo de trabajar con la dieta. A Serna, gracias por seguirme y lo he dicho. Me despido mañana. No vemos. Mañana tenemos garbanzo con verduras. Así que nada. Chao, chao. Muchas gracias a todos por seguirme, por escribirme y nos vemos mañana.